¿Tiene mañana la audiencia con el de Conso Bajardo? ¿Tiene mañana ya un diálogo? ¿Ya está agendado? No, el diálogo lo estamos buscando desde el jueves que subimos de su visita. Nos hemos agendado, estamos por esperar el día de hoy que se nos contesta esta reunión. No queremos una reunión de banqueta con él, que es una reunión donde nos escuche totalmente con él suficiente tiempo para poder acordar qué es lo que va a hacer y si nos van a respetar. De no ser así y no llegar a un acuerdo, ellos serán culpables de todas las acciones de protesta y las causas que se ejercen en Ciudad Juárez. Ser el gobierno de Peña Nieto es el culpable de eso. O sea, nosotros queremos ser formales, regularizar nuestras unidades, importarlas en la condición que marca el Tratado de Libre Comercio. Si ellos me negan ese derecho, entonces ellos son los culpables de todo lo que sucede en este mundo. La Cámara Nacional... ¿Son propietarios de notas de vehículos? Si, es Te Tocar, Troncoso, Chavira. ¿Algunos de ustedes que nos quieran dar testimonio de la situación económica que nos está viviendo? Dos palabras. ¿No es el nombre? ¿Es el nombre? ¿Es el nombre de Te Tocar, Chivás? No más, como dice el compañero, que responsabilizamos de todas las acciones que puedan tomar la gente a la que representamos a partir del día de mañana, de la respuesta que podamos tener por parte del Secretario de Economía. ¿Hemos agotado ya? Nosotros, nosotros, a finales del 2014, el 95% de nuestros unidades estaban debidamente importadas, el 5% venía en tránsito. Ahorita, en estos momentos, se me hace que andamos un 50 y 50. Ahí nosotros tenemos un parque vehicular alrededor de 1.200 vehículos, de los cuales, pues, es a donde nos han orillado, porque, pues, anteriormente estábamos trabajando también con lo que era el amparo, que no era la solución, pero era algo que nos daba y en los últimos días, pues, también eso ya se restringe. ¿Y este 50% está leíste en el comprador y no está legalmente importado? Sí, 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 ellos saben. ¿Cuántos años los que realmente están dadados en los vehículos? Alredad de unos 6.000 vehículos, más o menos, es en lo que están en las...